Música 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 Yoδos Sombrirá A la cena Yo soy una habitación En un tor housing Con fin Desde tu calor Llámame De tu lado estaré Nementre busques yo soy Cuenta los cielos, amigos, todos los ojos Sabes que a todas las malas no quieres amar Por qué no te puedo esconder una gran serpizada Y es el disco que la guarda si te vas a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!